Y la madre de un joven originario del municipio de Tipitapa se encuentra preocupada por su hijo ya que está desaparecido desde hace tres meses. Ella alega que la última comunicación que tuvo con su hijo fue una llamada desde México. Hijo, que si está bien que te comuniques conmigo. Lo que queremos saber es que esté bien. Guálvaro Javier Méndez González se encuentra desaparecido desde septiembre del año pasado. Salió de su casa hace nueve meses rumbo a Costa Rica, seguida a trabajar. Su madre, don Adriana González, asegura que la última vez que escuchó su voz fue hace tres meses y la llamó del Estado de México en Michoacán. Dígame cómo se siguió esta vez. Mire, él fue rumbo a Costa Rica en mayo, ¿verdad? Se fue y me dijo que quería ir a trabajar para independizarse. Pero de ahí yo no sé nada de él. A mí me dijeron que él cogió rumbo a los Estados Unidos, que él esté en México, pues en Michoacán. ¿Hace cuánto le dijeron entonces? Hace tres meses y medio. ¿Usted no ha sabido nada de él? No, no, no he sabido nada de él, solo comentarios así de la gente. ¿Qué esperas de las personas que me han recibido? Yo lo que espero es que como yo sé que este canal es internacional, ¿verdad? Se ve en todos los países del mundo. Yo lo que quiero es que si alguien me lo mira, que me reporte a mis números telefónicos. 76 68 21 32. Nadie sabe lo que yo he sufrido. Solo yo en mi corazón sé verdad. Si algún televidente sabe del paradero de este joven de 19 años, quien es identificado como Gualmar o Javier Méndez González, contactarse con su madre al número que aparecerá en pantalla, al 76 68 21 32 o al 78 67 81 50. Con Diana González, para Acción 10, Danilo Muñoz.